Miren esta belleza, este es un carro de lujo, una camioneta de lujo, vean eso, wow Que hermosura, esta la puedes tener por... Hola fanáticos, bienvenido a este nuevo video, aquí te voy a mostrar los precios de las camionetas actuales en México Así que quédate hasta el final del video que vamos a ver precios de camionetas usadas y nuevas Pero antes de continuar te pido que te suscribas y active la campanita que voy a seguir subiendo más videos Así como este, también en la descripción te voy a dejar mis otros videos anteriores para que también lo veas Así que bueno, empecemos con esta Toyota Avanza, esta es modelo 2020 y tiene 6.800 kilómetros Cuesta 229.000 pesos mexicanos, vean esta camioneta es espaciosa Está en muy buenas condiciones, tiene espacio para 7 personas Es muy cómoda Voy a tratar de no hacer tan largo el video y también te voy a dejar en la tarjeta los precios de las camionetas Toyota, de los carros Toyota Autos y camionetas Toyota, para que lo vean después de este video Vamos con esta Renault Duster en 255.000 pesos con 3.829 kilómetros recorridos, modelo 2020 también Vean esta camioneta El reproductor está sencillo, está original La camioneta está totalmente original, no tiene ninguna modificación El reproductor es el que no me gusta, pero el tablero y todo lo demás está perfecto, está muy bien El reproductor, actualmente la mayoría de los carros nuevos, mejor dicho, vienen ya con una pantalla táctil Pero este todavía falta esta pequeña actualización Pero bueno, igualito es una tremenda camioneta Muy buena camioneta, de verdad Veanla por aquí Bien bonita, bien sencilla Y bueno, vamos con esta Peugeot 2008 en 289.900 Modelo 2020 con 18.600 kilómetros recorridos Vean esta belleza de camioneta Wow Y sencilla también Vean lo que les digo La pantalla en el reproductor Una pantalla dinámica Un tablero Digamos que bien La camioneta es sencilla Miren el Sunroof El quemacoco Ya va Aquí, miren el quemacoco Panorámico Wow, es bonito Se ve bien así Cámara trasera Perfecto Vamos con esta Siate Ateca En 370.000 pesos Con 600 kilómetros recorridos Modelo 2020 O sea, está prácticamente nuevecita Está prácticamente Bien, bien, bien Esta camioneta Es algo pequeña también No es tan grande Como la que vamos a ver En unos minutos Así que ya sabe que hasta el final del video Vean el motor Como está Está bien Recuerden que Apenas tiene 600 kilómetros recorridos Pues No tiene mucho Los asientos son de tela I-BAC Perfecto Aquí por dentro En el tablero El volante La palanca de cambios Bien, miren aquí Pantalla también Ven lo que le digo Su pantalla Perfecto Miren el maletero Caucho de repuesto Bueno, vamos con esta Volkswagen T-Cross Entre 191.990 pesos Cero kilómetro Modelo 2020 Vean esta belleza Wow Volkswagen es Una excelente marca Una buena marca Vean aquí Nuevecita Cero kilómetros Me puedes dejar en los comentarios También Que te parecen estos precios Si las ves baratas Las ves caras Que te parecen Te voy a dejar en la tarjeta Los precios de los carros En México También para que los veas Así que bueno Continuemos Te voy a mostrar Los precios de los carros En México Actualmente Que estamos pasando Por una crisis Así que bueno Tú me dices Si lo va a ver barato Si lo ves caro Estos precios caros Lo ves barato Quiero que lo Quiero que me comenten Que les parece Vean aquí el tablero Que bien Vienen en la pantalla Perfecto Perfecto Todo un nuevo éxito Vamos con Esta Aquí a Celtos Miren esta tremenda Cámara Bien grande Esta salen 440 mil pesos Cero kilómetros Modelo 2020 Vean esta belleza Esta se ve más grande Más cómoda Vean aquí Cero kilómetros Totalmente nueva Wow Esta es una de las que me gusta En esta pequeña lista Que le estoy haciendo Porque tiene un diseño Bien Bien elegante Bien rústico Así Deportivo Vean los asientos Se deben Se deben sentir bien cómodos Wow Miren la pantalla Aquí de reproductor Vean lo que le digo Toda Esta es la tendencia Ahorita La tendencia ahorita Es el El reproductor El equipo sonido Es táctil Con pantalla Que se vea más La pantalla más grande Vean por aquí Miren esto Entonces Debe ser una comodidad Cambiar la estación De radio O Cambiar la canción Si tú tienes O un video También O lo que estés viendo Allí Una comodidad Vamos a ver Por dentro Aquí Bueno Vamos con esta Otra Una Mazda CX5 En 4000 Perdón En 458000 Pesos Cero kilómetro 2020 Wow El color También está Hermoso Bien bonito El color En la camioneta Se ve Miren lo rústico Que se ve Lo agresiva Que se ve Lo agresiva El diseño De los faros El diseño Del Del frente De toda la parte Del frente Es un buen diseño Una Mazda CX5 Miren el maletero Es bien espacioso Y se ve Y se ve que aquí Se levantan Y sacan Dos asientos Más O sea Caben más personas Todavía Ven aquí Con su pantalla Pequeña Pero tiene pantalla Perfecto Una pantalla dinámica Excelente Que se vean aquí Que se vean aquí mejor El tablero La palanca de cambio Wow Muy bien Vamos ahora con esta otra Una Volkswagen T1 En 460 mil pesos Esta tiene apenas 3.500 kilómetros Recorridos Modelo 2020 Es una belleza Una Perdón Una Volkswagen Es que la parte De aquí atrás Se parece A la BMW X5 Si no me equivoco Es casi parecida Vean Déjame en los comentarios Si tú también Se te parece Conocida A la BMW Vean aquí Es bien bonita Se ve Bien espaciosa Y cómoda Wow Vean aquí adentro Miren eso Miren eso Excelente Los asientos Wow De cuero Miren aquí Dos asientos más Caben ya prácticamente Siete personas Tranquilamente Cómodamente Miren aquí La cámara Trasera Excelente Señores Bueno Vamos con esta F150 Una Ford 150 En 550 Mil novecientos Pesos Tiene 121 Kilómetros Recorrido Modelo 2020 Nuevecita Prácticamente Que La medio Dieron una vuelta Y la pusieron A la venta Tremenda Tremenda Camioneta Tiene un motor Wow Tienen demasiada fuerza Estas camionetas Ya yo he manejado Varias Y Al pisar el acelerador Sientes la fuerza Sientes como Sientes la tracción De las ruedas Excelente Sientes como Te jalan hacia atrás Wow Esto también Le hace falta Una mejor Pantalla Pero Tampoco Este camioneta No es tan No es así Para viajar No es familiar Ni nada de eso Este es para Trabajar Más que todo Vamos con esta Esta es una Cupra Ateca En 725 mil pesos Con 29 kilómetros Recorrido Modelo 2020 Vean Esta belleza Está bien bonita Esta camioneta De verdad Casi Poco kilómetro Tiene Vean esto Wow Es bien bonita De verdad Bien bonita Esta camioneta No No he visto Mucho De estos modelos Pero Se ve que Tiene un diseño Muy bueno Habrá que ver Cómo es su seguridad Cómo es La mecánica De esta camioneta El maletero Se ve más o menos Espacioso Me puede dejar En los comentarios Si te ha Te ha tocado La suerte De manejar una O de tener una Me lo deja saber En la caja De comentarios Bueno Vamos ahora Con esta Última Y esta La Lincoln Aviator Aviator 2020 No sé Cómo se pronuncia Pero Ustedes me entendieron Miren esta belleza Este es un carro De lujo Una camioneta De lujo Vean eso Wow Qué hermosura Qué hermosura Esta la puedes tener Por Un millón Cincientos cincuenta Mil Quinientos Pesos Esta es la más cara Que pude conseguir En esta pequeña lista Fanático Esto es un lujo De verdad Wow Qué belleza Excelente Miren por dentro Dios Ven lo que le digo Miren la pantallita Que tiene Una pena Una pequeña Pantalla Miren aquí Esto parece Un centro De comando De un avión Bueno para eso El nombre Exacto Es Obvio Wow Excelente Qué elegancia Dios mío Qué belleza Miren aquí El que El zoom roof O el quemacoco Wow Panorámico Wow Dios mío Qué belleza Qué lujo Miren los asientos Aquí De cuero Con calefacción También debe tener Me imagino Si no lo tienes Pues Debería tenerlo Wow Asiento de cuero Comodísima Wow Bueno voy a dejar Hasta aquí el video Para no hacerlo tan largo Si te gustó Dale manito arriba Recuerda suscribirte Activa la campanita Que voy a seguir Subiendo más videos Así como este Ve mi otro video Que te voy a dejar En el primer comentario Y también En la descripción Para que lo veas Después de este video También si el video Te gustó Compártelo con un amigo O con un familiar Y estaré Bien agradecido Contigo Así me estás ayudando En seguir creciendo Más en el canal Así que nos vemos En un próximo video Gracias por ver el video Gracias por ver el video